Hola a todos de nuevo, estoy aquí que he tenido un pequeño fallo Bueno, retomo por donde lo había dejado Había visto que Gastón 7.1 había conseguido comida Me iba a comer dos pollos asados Y sí, estaba esperando a que se termine de refinar la piedra Bien Y para ponerla aquí que se quede bien De acuerdo, perfecto Vamos a ver Ha encontrado carbón Genial Bueno, esto va a ser Así, bueno, luego ya la parte de decoración ya La veremos para más tarde Primero vamos a terminar de construir la mina Vale Mira, aquí también he encontrado carbón Genial Ah, los pollos los llevo ahí encima Tendrías que conseguir matarte A una araña Y así poder hacer un arco y luego un dispenser Toma, te dejo tres Me quedo yo con uno Venga, con dos Perfecto Así tenemos dos por cada uno Aunque ya me comí otros dos Vale, carbón Este es lo que decía Este carbón sí es carbón De la Del mineral Y el otro era carbón vegetal Este carbón Lleva mejor Mejor potencia de De fuego Que el otro Lo mejor para el horno es un cubo con lava Te dura un siglo Y la verdad es que Aunque sí cuesta caro Porque te cuesta el cubo El cubo que tienes con hierro Con hierro Pero la verdad es que luego Si quieres fundir mucha piedra O cualquier mineral Es muy útil A ver, me estoy forrando aquí en Carbón Eso sí, muy importante Tenéis que iluminar muy bien las minas Porque si no Y vuestra casa en general Porque Si no lo hacéis Es muy probable que un día os despertéis Y tengáis un creeper o cualquier zombie Al lado vuestro Vale, yo coloco aquí un par de antorchas Aquí también ¿Aquí hay otra mina? Como prefieras Como veas Y ahí otra Bien Ya tenemos antorchas por ahí Bueno, llevo ahí Madera para hacer palos Si necesitara Gastroncito 1 Está cubriendo la muralla ¿Va por mí? Mátalo Yo estoy aquí En defensa Al final no iba a por mí Bueno, te dejo ahí Con tus cosas Disfrútalo Que yo voy a conseguir con la mina Bueno, cuando te cargues el zombie Me avisas que tengo que subir A hacerme un pico de De hierro De hierro De De piedra Que el que tengo ya se me ha ido A ver Vamos a colocar aquí otra Antorcha Para Recoger piedra Tenéis que tener Si o si un pico Si no Si la rompéis con la mano La destrozáis Y no No sirve para nada Y bueno Es lo que voy a hacer yo ahora Hacerme un buen pico Os lo recomiendo Si vais a bajar a la mina Os recomiendo Que hagáis un pico de De hierro Pero falta de él Vienen muy bien Los de piedra Antes que los de madera Vamos a ver Por aquí Esto vamos a quitarlo Si queda más Guay Así Genial Esto también Vamos a ver Aquí 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 como vamos a ver vamos a hacer la antercha ah, la grava es muy útil para cuando cuando hagáis circuitos de redstone que vendría a ser la electricidad yo lo suelo utilizar mucho para hacer unas puertas de pistones y la verdad es que no le he visto otra utilidad si no es para utilizarla en circuitos no, no tío bueno, así se queda más rural aquí no me sale bueno, como veas yo voy a refinar la piedra espérate no todas porque si no a ver, voy a hacerme escalones vale vale, ahora sí esto es mucho más cómodo que ir dando saltos unas escaleras por aquí vienen muy bien eh, no no estoy haciendo lo mal hemos dicho que un carril era para la escalera y el otro para la futura vagoneta así que vamos a hacerlo a un solo lado bien vendría por aquí por aquí por aquí por aquí por aquí hay fallo mío fallo técnico vale falta uno vale el único inconveniente que vamos a encontrar es la altura efectivamente este ya está a ver este este ya ahora sí vale vamos a seguir rompiendo ahí se queda genial es mucho más cómodo vamos a romper de este lado así que a la misma altura he encontrado hierro genial wow genial y una mina pedazo de mina en la leche hay creeper de todo vamos a ver vamos a iluminar aquí y aquí dios bueno va a haber que tener cuidado intentaremos llegar abajo del todo a ver este se rompe sigamos bajando a ver lo que nos encontramos si es que nos deja creo que he visto que teníamos terreno para hacer continuada parece ser que sí veremos a ver más grava si yo creo que podremos bajar si no luego haremos un rodeo por ahí ya nos bañaremos en principio con bajar abajo del todo empezaríamos a poner a intentar sacar todos los zombies que encontremos y a poner antorchas para hacer un de estos un lugar seguro si es que se pudiera vamos a ver vamos a quitar esto grava segurante más hierro veo por allí ¿tú has muerto por aquí? sí creo que veo tus cosas por ahí abajo no sé no has muerto pues veía ahí algo no sé como si hubiera objetos no sé ahora cuando baje ya verás sí es una mina enorme hay que tener cuidado de bajar bien vamos a ver vamos a hacer un puente aquí piedra refinada no vamos a hacerlo de piedra normal a ver puentecillo bueno un puente grande hola un creeper un creeper bueno no me ha dañado mucho bien bien vamos a ver no ha sido gran cosa bien vamos a hacer un buen camino antes que un puente fallo mío a ver vamos a quitar esto de aquí el problema es si siguen viniendo creepers que uno no no es problema no es gran cosa pero varios ya ole a ver por aquí por aquí por aquí y por aquí quitamos esto esto quitamos esto bien eso que habéis visto es para con eso y hierro conseguiríamos hacer un un mechero pero no hierro con hierro así sino el lingote de hierro vale bueno es para la otra cosa que sirve la grava juntas mucho la guita y te espera y te espera que salga eso la verdad es que yo no le veo mucha utilidad a la grava si no es para lo que dije antes circuito eléctrico bueno vamos a dejarlo esto ya que esto más chulo aquí hemos encontrado hierro más adelante aquí perfecto tenemos agua también una cascada parece bastante chula la mina así hierro vamos a continuar aquí podríamos poner primera planta primer sótano de la mina bueno dejo habilitado aquí por si no seguimos encontrando cosas ahí también carbón es interesante vamos a ver vamos a ver vamos a ver